Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Verdaderamente satisfactorio para Jorge, para mí, que tenemos tantos años en esto, pues ver, por ejemplo, a Ernestina McDonald. Y el debate se concentra en buscar la verdad. No te podrás dar cuenta, ha sido bastante clara la posición, tanto de la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado, como, bueno, pues el compromiso que adquiere el gobernador. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.